Vamos a hacer un ejercicio de selectividad de Andalucía que dice de una matriz cuadrada A de orden 3 se conocen los siguientes elementos. A1,2 que es igual que A2,1 y que es menos 2. A1,3 que es igual que A3,1 y que vale 0. Y A2,3 que vale lo mismo que A3,2 y que vale 1. Bueno, dice de Dermile los demás elementos de la matriz A sabiendo que debe cumplirse la ecuación A por B igual a la traspuesta de C. Donde la traspuesta de B es 1,1 y C es menos 4,2,1. Muy bien, entonces vamos a colocar la matriz A que sería A1,2,3,1,2,3. A1,2 es menos 2, A2,1 también es menos 2, A1,3 es 0, A3,1 también es 0. A2,3 es 1 y A3,2 también es 1. Entonces lo que no conozco son los elementos, vamos a llamarle A,B y C. Sí, entonces A por B por esta, 1, menos 1,1 tiene que ser igual a la traspuesta de C que es menos 4,2, menos 1. Vamos a ver si se puede hacer esta multiplicación. Esta es una matriz 3 por 3 y esta es una matriz 3 por 1. Para que se pueda multiplicar el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda que es. Y tiene que dar una matriz 3 por 1. Esta es 3 por 1, así que se puede hacer. Por tanto, voy a multiplicar A más 2, más 0, tiene que ser igual a menos 4. O sea que A más 2 tiene que ser igual a menos 4. De ahí que A valga menos 6. Ahora, esta por esta sería menos 2, menos B, más 1, menos 2, 2, menos B más 1, tiene que ser igual a 2. De aquí despejando B, da menos 3. Y 0 por 1, 0, menos 1, más C, tiene que ser menos 1, así que C vale 0. Ya está. Y el otro no lo voy a hacer porque me parece una chorrada. Vamos a por otra cosita.